Caja Rural con las noticias destacadas A pesar de que el refranero popular dice San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol este año la festividad estuvo marcada por la lluvia En Calanda los agricultores acudieron puntuales a la cita asistiendo a la bendición de terrenos, a la misa y a la comida ya que la procesión tuvo que ser suspendida por la lluvia En la localidad donde la agricultura es uno de los pilares económicos la fiesta se vive de una forma especial Independientemente de que es una fiesta que en estos momentos afecta más a los agricultores pero Calanda es un pueblo eminentemente agrícola con unos productos agrícolas extraordinarios y la fiesta de San Isidro pues ha sido siempre como una fiesta local en Calanda Ahora quizá la agricultura desgraciadamente por el cambio que ha habido tanto en la industria como en las propias explotaciones pues hay menos agricultores aunque trabajan tanta tierra o más como antes pero ha reducido el número de agricultores por eso hay menos personas que había años atrás Las actividades comenzaron con una concentración de tractores en el pilón de San Blas acto al que acudieron pocos vehículos debido al fuerte aguacero Tras la misa tuvo lugar una comida popular que se acompañó de guiñote y juegos tradicionales Las últimas lluvias auguran buenas cosechas para los agricultores especialmente en el secano La tradición viene de antaño ya Antiguamente se hacían más pruebas lo que pasa que al aflojar la gente joven pues poco a poco vamos recortando los actos que se hacen después de la comida pero la ilusión sigue siendo la misma y aquí estamos como todos los años a pasar un buen día, una buena comida y este año más que más porque nos está lloviendo y es lo que hace falta pedíamos agua y al final tenemos agua En el caso del melocotón desde la cooperativa San Miguel de momento ven la situación con incertidumbre Estamos expensas un poco de desarrollar la campaña no es como el año pasado que había una cantidad de melocotón entonces este año pues creemos que puede ser una campaña buena que pueda haber la cantidad suficiente para embolsar ya sabes que ahora aclarecemos, embolsamos entonces estamos ahí pues un poco expensas a ver cómo se resuelve el año Caja Rural con las noticias destacadas